Yo sigo aquí Yo Yo Redimido, man Esto es empírico Basado en la experiencia Y este es el capítulo uno Madurez Madurez Oh, man Empiezo anunciando que me retiro De todo conformismo me retiro De las batallas en el Instagram me retiro Así como se retira el 2020 me retiro Prepárense que voy a dar un giro Llegó la madurez y me hizo bailar con la sensatez El tiempo de niñez quedó en el era si una vez Llámale ego, llámale altivez Mas ya no hay retroceso por ninguna estupidez Ves, cometí tantos errores Aún con buenas intenciones Mis emociones actuaron con prisa Ya no me fiaré de mi talento Sino de mi carácter donde lo genuino se caracteriza Elijo ser más proactivo Sin dejar de ser reactivo Ante lo progresivo y negativo No prometo dejar de ser ofensivo Quiero ser como Cristo Siempre amor pero nunca pasivo Olvídense de la reputación Que te conozcan por los frutos No por ganar una discusión No importa quién me tire No importa quién me gane Jesús ganó y no hay diablo ni Netflix que lo profane Yo A continuación El verso de la discordia O el verso del legado Tú eliges Capítulo 2 Carta a la nueva generación Y esto dice así Yo Prefiero ser Ciro de Persa Antes de ser un rey Midas Mis victorias son por gracia No son merecidas Más de 20 temporadas ininterrumpidas En tu temporada 5 no te midas En este género yo vengo siendo parte del preludio Escúchame Si nos vemos en el interludio No conspires, respira Deja la adema y el repudio No le tires al que te inspira A meterte en el estudio Con este verso te molestarás Pero me basta con saber Que mañana me agradecerás Ya caminé por donde caminarás Créeme algún día en tu espejo me verás No caigas en el juego de tronos Que allí solo hay monos Persiguiendo la misma banana La mieza es mucha y los obreros pocos El radio es más que una cultura de música urbana Yo no soy el uno ni el veinte del movimiento Soy único como la Noemí del aposento Con base y fundamento Siempre oportuno Mejor que yo cualquiera más Como yo ninguno En esta ocasión abro mi corazón Para este capítulo tres Tercer y último verso Testimonio Que sea de mucha bendición Ya di positivo al COVID Y siendo honesto no me fue tan mal Pero en el caso de mi esposa fue casi letal Y yo estaba angustiado y desesperado Nunca la vi en ese estado en todo el tiempo de casado Fueron días oscuros y muy duros Esperando un milagro con apuros Y solo descansando en el Señor y sus promesas Nos volvimos a sentir seguros Dejé en sus manos lo que se escapaba de las mías Recordé el veintinueve once de Jeremías Que mis mejores días aún no se han contado Y que los viviré con mi reina a mi lado La que siempre ha caminado conmigo La única que ríe y llora conmigo La que ha pasado hambre y necesidad conmigo Talisa Dios me bendijo tanto contigo No soy millonario Soy más que multimillonario Eso no lo duden ni por un segundo Pues lo que Dios me dio es tan extraordinario Que no se vende ni por todo el oro del mundo Toda gloria, honra y honor Sean para nuestro Señor Jesucristo Seguimos aquí hasta que Él diga Hey yo Kardec Mi gente En Enero sale uno Oh man Amén 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 Gracias.